El viernes tuvo lugar el momento que muchas personas estaban esperando con la primera sesión del nuevo año de Sanse Cortos en Abierto, que fue la quinta de la temporada y que volvió a mostrar el alto nivel que tienen sus participantes. La quinta sesión de la octava temporada de Sanse Cortos en Abierto y en un estreno lo que no hay es que liarla, hay que ir sobre seguro y lo que hemos hecho es seleccionar unos cortos que vienen muy avalados por los muchos premios que tienen. De hecho, son solo cinco cortos los que vamos a proyectar hoy. Para la ocasión se seleccionaron cinco magníficos cortos que cuentan con más de 200 selecciones y más de 50 premios en certámenes nacionales e internacionales. María de Giovanni Rustanto, Happy Friday de José Antonio Campos, Réplica de Santiago Capuz, Zapatos de Tacón Cubano de Julio Mas o Muero por Volver de Javier Marco fueron los cortos que hicieron las delicias del público en esta ocasión. Como siempre, la entrada a la sala de proyecciones del Centro de Formación Marcelino Camacho fue libre hasta completar el aforo. Gracias. Gracias.